¿Vas a tocar el ukelele? ¿No? El ukelele. Oye, ¿pero qué tienes? ¿Puesto un vestido de fiesta? ¿Eh? Sí. ¡Qué guay! Vamos a cantar una canción que nos gusta mucho, la letra. La letra de su chico, con coleta. La morro. El gorro de contar cuentos. El cuento. Y las chicas. La pluma de la pola. Para volar, claro. Así es. A ver, que cose. Claro. Pero no me quites las plumas. Tú, bruja, siéntate. ¿Has así? A volar. A volar. Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un hombre. Yo quiero que a mí me cuiden. Si me enfermo o estoy triste. Porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen. Mi familia, mi maestra. A contar y hacer las letras. Y me quiero divertir. Y me quiero divertir. A jugar, a cantar. Que me enseñan a ser libre. Y me digan la verdad. A jugar, a cantar. Que me escuchen cuando habla. Y que no me hagan llorar. A jugar, a cantar. Pero quiero que también todos los chicos del mundo. A jugar, a cantar. A jugar, a cantar. A jugar, a cantar. A jugar, a cantar.